Y este éxito va para toda la organización de los Isla y Pachucos en Los Ángeles, California. ¡Ándale! ¿Y qué se siente el ritmo? ¡Con! ¡Chocs y el pancí! ¡Chocs y el pancí! ¡Chocs y el pancí! El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, que estás venido y te pido verte el sábado a las diez. El color de tus ojos se robó mi atención, te vas matiendo dentro de mi corazón. Perfecta en cualquier sentido, perfecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido roba mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? ¡Chocs y el pancí! 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 ¡Chocs y el pancí!